10 de octubre de 2013 continuamos con la plantación flor de temporada aquí hemos descargado pensamiento para plantar aquí en algunos de los riñones que tenemos ya preparados tenemos 2, 3, 4, 5, creo que son 5 riñones los que tenemos aquí irán 2 o 3 de pensamiento y en los próximos días colocaremos col ornamental e igual con bulbo también entre pensamiento entrecón aquí hay 4 y 2, 6 riñones y aquí ya están los compañeros para plantar 10 de octubre antes de la plantación de flor de temporada se ha estado recortando arbustos de todo el pueblo ejemplo seto de piracanta de la calle Ebro estos son los trabajos efectuados estamos recogiendo los restos vegetales del recorte de seto 10 de octubre de 2013 hemos tenido la gracia de ayer plantar la flor de temporada y ya algún desaprensivo buenos días nos han roto ya las flores que ya nos han roto las flores ¿no? aquí algún desaprensivo ha arrancado están por aquí los pensamientos tirados entendemos que habrá sido algún desaprensivo una pena este riñón parece que no este riñón parece que no lo han tocado vendrán hoy y lo intentarán recolocar 10 de octubre de 2013 final de la mañana ya han colocado el pensamiento aquí en la entrada del ayuntamiento que están reformando aquí tenemos los tres colores amarillo amarillo blanco y azul con bulbo esto es lo que han plantado los compañeros y aquí abajo también han colocado y recortado el poco arbusto que hay final de la mañana el día 10 hemos colocado ya aquí este riñón estupendo y uno aquí abajo vamos a ver ahí está el compañero Marta plantando esta la recogemos para otro macizo ya el día de mañana ¿qué tal Marta? ¿queda bien? ahí fenomeno ahí está colocando el riñón y nos quedan aquí tres que irían de col tres y ese cuatro de col fenomeno 10 de octubre seguimos en la mañana a final de la mañana plantando aquí en Rotonda Alcantero tenemos aquí el tulipán ¿qué color estamos plantando compañeros? rosa rosa por una parte perfecto narciso también mexicano vale narciso y tulipán rosa aquí han empezado hoy ha empezado el frontal vamos a grabar un poquito por aquí vamos a ver los tres colores combinados aquí tenemos el tulipán rosa y algo de narciso ¿no? lo hacéis mezclado parte de delante y parte de atrás narciso comentan era blanco o rosa ¿no? el narciso y aquí están plantando en los laterales tulipán rosa muy bien otro año bonito bonito compañero este año que habíamos hecho un buen pensamiento va y el distribuidor no nos trae pensamiento vamos a ver bueno bueno este año habéis combinado los colores ahí hemos hecho ¿has estado donde más? ¿has estado donde? donde más ¿has visto que hay un riñón solo de color? sí para que se vea hombre que tenemos capacidad de hacer un riñón de un color por favor por favor para un año que tenemos posibilidad de hacer un color bueno 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 pero que se note que podemos hacer un color antes no podíamos hacerlo no sabíamos lo que había eso que ¿del año pasado? habrá que reconocer que es el mejor pensamiento de la sierra luego lo mejor es el sustrato por ahí se quedan se quedan todos chafados con la mala tierra pero los otros se vienen arriba bueno aquí viene la música aquí viene la música en orio y acabamos el encantero ¿eh? ¿qué? chafado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.